de la República Bolivariana de Venezuela al poliedro de Caracas a la inauguración Expo Venezuela Potencia 2018. En este momento el jefe de Estado venezolano ofrecerá una conferencia de la prensa. Ella sabe que hasta ahí me podía acompañar. Bueno, un saludo. Son las 5 y 23 minutos de hoy, 26 de abril. Hoy es jueves y el cuerpo también lo sabe. Hemos venido a inaugurar esta extraordinaria, monumental exposición económica industrial de Venezuela, la Expo Potencia 2018. Ojalá el mundo entero pudiera ver esto. Otro gallo cantaría si el mundo entero viera la fuerza económica estructural, tecnológica, industrial y moral que tiene Venezuela para su futuro económico. Hace un año hicimos la Expo Venezuela Potencia en marzo más o menos. Y luego se nos vino encima el castigo infernal de las guarimbas y dañaron el ritmo económico de la recuperación. y luego tuvimos que dar la batalla de la constituyente, las gobernaciones y la batalla de las municipales. Y luego se vinieron ellos con toda la guerra del dólar today, maldito dólar today y de todos los que saquean el país a partir de la moneda del dólar. Y aquí estamos de pie, con nuestro plan económico, de la agenda económica bolivariana, con nuestros motores, con el petro. Tengo extraordinarias noticias del petro, impresionantes diría yo, sobre el petro. Con la agenda económica bolivariana, la gran misión abastecimiento soberana. Y el petro estamos conformando la fuerza para después del 20 de mayo ir a una gran revolución económica del crecimiento, de la productividad e ir a una economía sana. Venezuela necesita una economía sana en lo comercial, en lo monetario. Construir bases de una nueva economía sana, estable. La economía al servicio de la sociedad, la economía al servicio del pueblo, no al revés. No el pueblo al servicio de la economía o de los que roban la economía. Es la economía puesta al servicio de la felicidad, de la satisfacción de necesidades, de los derechos sociales. Es una economía de un nuevo modelo, protector, protector del pueblo y generador de prosperidad. Así que la Expo Venezuela 2018 es impresionante, de verdad. Yo estuve viendo los informes, ahora la voy a recorrer y ojalá el mundo entero pudiera ver la maravilla que es Venezuela, la potencia que tiene Venezuela. Y aquí les digo, venir a la Expo es como viajar al futuro. Viajar al futuro para después contárselo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y a nuestras nietas. Que por ello es que hacemos todo, 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 siempre todo por nuestros hijos, por el futuro, por nuestras hijas, por nuestros nietos y nuestras nietas. Estoy a la orden de ustedes para esta breve rueda de prensa. Puedan preguntar lo que quieran. Presidente, buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de preguntas. La primera persona en hacerlo, el primer colega por Globovisión y Unión Radio, Michael Iriarte. Buenas tardes, presidente. Bueno, en principio consultar su opinión sobre la reunión que se tuvo hoy la alta representante de la Unión Europea con el diputado Julio Borges y el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, donde se dice que no hay unas condiciones claras para las elecciones presidenciales. Y decía Federica Mogherini que no asistiría como observadora internacional. También decía el presidente de la Asamblea Nacional que sería recomendable posponer la fecha de las elecciones presidenciales. ¿Cuál sería su consideración con respecto a eso? Gracias. Para mí ellos no existen. En Venezuela hay elecciones el 20 de mayo y el pueblo va a votar. Ellos no existen. Bien. Próxima pregunta. A continuación, presidente, por Telesur, la compañera Madeleine García. Hola. ¿Cómo está, presidente? Bueno, en cuanto a la Expo, Venezuela es la segunda edición y se da en el marco de elecciones, de ataques internacionales, bloqueos, de ganar la reelección. Usted ha dicho que será un salto importante en la economía del país. Eso por un lado. Y en otro punto quería preguntarle sobre Panamá. ¿Cómo va las relaciones con Panamá? Hay información que posiblemente usted pueda reunirse en República Dominicana. ¿Cómo va eso? Bueno, en primer lugar, esta Expo 2018 tiene como centro el Petro. El Petro es una creación verdaderamente milagrosa. Tengo que decirlo de esa forma. Y son los asuntos que a Venezuela le deben interesar. A Venezuela lo que le interesa es que resolvamos y solucionemos los problemas económicos. No lo que dice Julio Borges en su affair mundial. ¿Quién es Julio Borges? Un mes de patria, un traidor a la patria. ¿Nos importa más lo que dice Julio Borges y el viejito Barbosa que la solución de los problemas económicos de Venezuela? No. Yo estoy concentrado en la solución a corto, mediano y largo plazo de los problemas de los venezolanos en el campo económico, en sacarnos de encima el lastre de la guerra económica y en avanzar, avanzar en la prosperidad, en la protección de la familia, del trabajador, de la trabajadora, del estudiante, del joven, en la protección de nuestro pueblo. En crear, crear. Yo venía hablando con el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizami y con el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez. Nosotros en el año 2013-2014 estuvimos en una fase de denuncia de la guerra económica. La primera fase, uno se pone a revisar y es impresionante cómo se fueron alineando nacional e internacionalmente quienes a través de la guerra económica querían rendir a Venezuela. Luego en el año 2015 nos hicieron un gran daño. De hecho, la derecha ganó las elecciones aquellas infaustas para destruir la Asamblea Nacional después. Y en el año 2016-2017 fuimos alineando lo que es la agenda de futuro económico. La agenda de futuro. Los 15 motores de la agenda económica bolivariana nacieron entre el 2016-2017. Y todavía les falta mucho. Y de ahí vino la Expo. Los CLAP ahora integrales y ampliados. Que vamos a activar CLAP ampliados e integrales para toda la familia venezolana nacieron también de esa batalla. La gran misión de abastecimiento soberano para regularizar la producción y la distribución. Falta regularizar los precios. Que saben ustedes, nos están haciendo una guerra terrible. Como 20 bombas nucleares le están lanzando al pueblo todos los días. Los vamos a vencer, compatriotas. Tengan la seguridad. Tengo el plan para vencerlos. Y en toda esta lucha, consolidando los CLAP, avanzando en la agenda económica bolivariana, creé el Petro. Aquí mismo en el Poliedro, en diciembre del año pasado. Hace cinco meses apenas. Y tengo que informar, muy importante, ya el cierre de la primera preventa. Diría un amigo mío, empezandito, pues. Un chiste que le echa. Empezandito, pues. Empezandito. En Petro, hemos logrado vender en equivalente a dólares, euros, rublos y yuanes. En Petro ya hemos logrado cerrar al día de ayer 3.338 millones de dólares. Anuncio al país. Han ingresado 3.338 millones de dólares. Empezandito. Y estas son las primeras negociaciones con grandes empresas. Grandes inversionistas. A partir de hoy, comienzan ustedes, pequeños inversionistas, pequeños ahorristas, medianos ahorristas, medianos inversionistas, comienza la venta del Petro a cada uno de ustedes. Muchos de ustedes han estado angustiados. Tengo un amigo que jugaba en las grandes ligas, beibolista, y bueno, tiene sus ahorros en el exterior y quiere invertir la mitad de sus ahorros en Petro. Usted me preguntaba, bueno, pero ¿cuándo? Espérate, déjame terminar. Las negociaciones con los grandes inversionistas. 3.338 millones. Un milagro económico. Arrancó el Petro. La criptomoneda de Venezuela. De eso, correspondiente, Manel En, con tu buena pregunta, serían 2.744 millones de euros. Estos en divisas convertibles. 208 mil millones de rublos. O 21.118 millones de yuanes. Lo estoy poniendo en equivalente. Si lo quieres ver en dólares, 3.338 millones de dólares. Constante y sonante. El Petro arrancó. Es la criptomoneda que ha arrancado con mayor fuerza en la historia de las criptomonedas del mundo. Anótenlo. Por eso esto es más importante que el estúpido de Julio Borges en Bruselas. Esto es más importante que las estupideces. Él va a caer preso algún día, aquí en Venezuela, y los tribunales tienen que juzgarlo bien juzgado. Estoy seguro de eso. Más temprano que tarde. Ustedes saben que cada vez que yo digo algo, se cumple. Que se mete con Venezuela, se seca. Ustedes lo saben. Por eso esto es más importante. El Petro. En esto estoy dedicado yo. Yo estoy concentrado en esto. Venezuela buscando soluciones, encontrando soluciones, innovando, creando y avanzando. Pero además les tengo que decir, cosa que es buena también, si lo vemos en dólares, hicimos transacciones para importar 1.738 millones de dólares en alimentos, medicinas, insumos industriales, etc. 1.738. Y 1.600 millones de dólares, cash. Cash. En distintas monedas. En efectivo, pues. de estos 1.600 millones de dólares, de estos 1.600 millones de dólares, he decidido entregarle al Banco Central de Venezuela para las reservas internacionales, aumentar las reservas internacionales de Venezuela y fortalecer el DICOM de inmediato, mañana, primera hora, 1.000 millones de dólares. Al Banco Central de Venezuela para jugar en las subastas del DICOM. Y seguir trabajando, ustedes saben, en derrotar al diablo. Al diablo, al diablo del Dólar Today. Es un diablo. La asistencia del Dólar Today afecta a tu vida, camarógrafo, periodista, compañero, asistente, obrero, empresario. Ellos son los que le hacen la guerra a tu vida, a tu vida diaria cuando vas a comprar algo. Ellos son. Maduro lo que hace es defenderte y los vamos a derrotar. A veces tarda. Algunas peleas, algunas batallas que damos, tardamos. Pero de que lo logramos, lo logramos. Venezuela, ten la seguridad de que vamos a derrotar a los que te hacen la guerra económica. Así que tengo buenas noticias del Petro. Muy buenas noticias. Y también, por favor, si me puede ayudar, Panamá. Creo que tengo buenas noticias también. Hace una hora, Silvia, ¿verdad? Yo estaba con Silvia, la primera combatiente. Conversé con el presidente de Panamá, con Carlos Varela. Antes había conversado con el presidente Danilo Medina, de República Dominicana. Quiero agradecer públicamente al presidente Danilo Medina por su intermediación diplomática y haber ayudado a pasar la página entre Panamá y Venezuela. hemos acordado tres cosas. Primero, el regreso de los embajadores de Panamá y de Venezuela a sus respectivas embajadas. Segundo, retomar la conectividad aérea con todas las líneas aéreas a partir de mañana. Y tercero, una comisión presidida por ambos cancilleres en 30 días nos debe dar un informe para solucionar los problemas y asuntos pendientes entre los dos gobiernos y los dos países. Canalizarlos, irlos resolviendo, canalizando y en 30 días recibir un informe completo donde el presidente Juan Carlos Varela de Panamá y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moro tengamos opciones para resolver y solucionar. Así que es una buena noticia. Le doy las gracias al presidente Juan Carlos Varela. Nosotros fuimos amigos como cancilleres y luego hemos tenido muy buena comunicación como presidente. Tenemos diferencias de criterio en muchos asuntos pero hemos acordado tener las mejores relaciones bilaterales y tratar de canalizar nuestras diferencias y nuestros problemas de la mejor forma. Buena noticia Panamá, Venezuela. Presidente, tercera pregunta en este ciclo de interrogantes por la agencia española F, el compañero Miguel Gutiérrez. Buenas tardes, presidente. Tarde. La pregunta va con relación a las elecciones. Falcón y Bertucci y los candidatos lo acusan de ventajismo en la campaña y Bertucci ha amenazado con dejar la candidatura de seguir esta situación. ¿Qué dice usted sobre esto? Yo pienso que la campaña va bien, va muy bien. Cada candidato lleva su ritmo y cada candidato lleva sus temas. Mi ritmo es trabajar, gobernar, atender al pueblo y apenas en cuatro días de inicio de la campaña he recorrido cuatro estados empezando por Bolívar, Barinas, del Tamacuro, Carabobo. En los próximos días vamos a recorrer todo el país y voy a tratar de darle dos vueltas al país en los próximos 20 días para entrar en contacto con el pueblo, para animar y movilizar nuestra fuerza. nosotros tenemos una ventaja es la fuerza del pueblo. Eso no se puede llamar ventajismo, es la fuerza del pueblo, es la mujer humilde del barrio, del CLAP, de hogares de la patria, es el estudiante, el trabajador del plan Chama Juvenil, es el pensionado que por primera vez se le protege, es el trabajador, la clase obrera, es el pueblo de Venezuela. Nosotros no estamos ganando elecciones por marketing de ayer para hoy, nosotros tenemos 19 años ganando de 24 elecciones 22, somos una fuerza, somos de verdad. Lo que yo le decía a un congresista estadounidense que estuvo hace dos semanas aquí, tóqueme, mire, yo le decía tóqueme, soy color madera, yo soy color madera por mis abuelos negros, mis abuelas negras y mis abuelos europeos, la combinación de europeo, indio y africano me dio el color madera que tengo. Yo soy de verdad, el chavismo es de verdad, el chavismo está en cada comunidad, en cada cuadra, en cada hogar hay un chavista, tenemos votos y hoy las encuestas dicen que si las elecciones fueran hoy yo ganaría con más del 60% de los votos, esa es la verdad. ¿Por qué un grupo de la oposición no quiso participar porque tenía las encuestas y todos los asesores incluyendo la embajada gringa les dijo ustedes no ganan ni que se disfracen de no sé de quién, ¿de quién? Del enmascarado espacial pues. Esa es la verdad, somos de verdad, que cada quien haga su campaña, a todos les he recomendado que me ataquen, que me insulten, que me reten, es el gaje del oficio, el gaje, los gajes del oficio que hay que pasar este humilde obrero que está aquí por ser candidato presidencial con la mayor opción de victoria para continuar siendo presidente entre el año 2019 y 2025. Yo le digo a los venezolanos ¿de qué forma se elige un presidente? lo elige el embajador gringo en su embajada dice en Venezuela el presidente va a ser Ramos Alep así se elige el presidente de Venezuela pregunto pues ustedes dirán que es una pregunta de perogrullos ¿qué dicen? una pregunta una pregunta estúpida pudiera ser dice alguna gente Maduro pregunta unas cosas estúpidas no no es estúpida por muy estúpida que parezca tiene mucho valor para lo que va a ocurrir el 20 de mayo y más allá del 20 de mayo lo elige la embajada gringa o lo elige Trump dicen Venezuela el presidente es Julie Burhead ¿quién lo elige? un golpe de estado un día amanecemos hay un golpe de estado y surge un Pedro Carmona Estanga que se atrevan para que ustedes vean millones en las calles de civiles y militares derrotando un golpe de estado si se atreve alguien algún día ojalá no ¿quién lo elige? lo elige el pueblo soberano a mí me preguntan a nivel internacional Maduro ¿por qué el adelanto de elecciones? digo adelantamos las elecciones porque fue la propuesta de la oposición cuando la comisión de diálogo con la oposición se sentó en diciembre la primera propuesta de consenso hecha por la oposición por el señor Julio Borges traidor a la patria fue adelantar las elecciones consenso dijimos está bien consenso pero no es que lo hicieran ahora en Venezuela son testigos que lo hicieron durante años y todos los voceros de ellos santos almagro todas esas basuras decían de cada rato en Venezuela hay que adelantar las elecciones presidenciales hay que hacer las elecciones ya complacidos pues por eso son el 20 de mayo y estábamos de acuerdo que fueron el 22 de abril el domingo pasado y después le dimos 5 semanas más 20 de mayo hay elecciones en Venezuela y la única forma de que en Venezuela haya un presidente de la república 2019-2025 es que lo elija el voto secreto directo libre y soberano del pueblo de Venezuela de los humildes de Venezuela yo lo único que hago es llamar a votar vayan a votar si gano por un voto por un voto que yo gane sigo gobernando 2019-2025 porque es la decisión de ustedes y si pierdo las elecciones por un voto entrego la presidencia en el momento que corresponda solo el pueblo manda en Venezuela solo el pueblo decide quién es el presidente no lo decide ni Bush ni Trump ni la Mogherini ni nadie solo el pueblo de Venezuela decide quién manda en Venezuela poco larga la rueda de prensa ¿cuántos minutos llevamos? nadie sabe próxima pregunta finalizamos presidente cuarta y última pregunta por venezolana de televisión la compañera Graia Cacela muy buenas tardes presidente a propósito de este importante encuentro para las alianzas económicas y abordando el tema electoral que usted lo ha tocado ahorita el candidato de la oposición Henry Falcón como parte de su programa de gobierno en esta materia económica ha planteado la posibilidad del asesoramiento así como también del préstamo por parte del Fondo Monetario Internacional ¿qué sucedería en Venezuela en un posible escenario a realizarse en este sentido en cuanto a la soberanía e independencia del país? muchas gracias es muy importante entonces fíjense ustedes la campaña electoral es para el debate de ideas el debate de propuestas el señor Henry Falcón a quien yo llamo el señor Henry Faltrom es el candidato Faltrom es el candidato del Fondo Monetario Internacional no me queda duda y quiere entregar a Venezuela al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial ¿qué significaría eso? el despido inmediato de un millón de trabajadores públicos no estoy exagerando miren lo que hizo Mauricio Macri cuando llegó a la presidencia ha despedido un millón de empleados se quedaron sin trabajo de un día para otro eliminó las ayudas económicas algo así que creó Cristina en Argentina como la gran misión hogares de la patria etcétera ¿qué propone el Fondo Monetario Internacional y Henry Faltrom? eliminar el carnet de la patria si con el carnet de la patria es que hemos llegado al 100% pensiones pasamos de 3 millones 200 mil a 4 millones de pensionados si con el carnet de la patria fue que yo creé el plan Chamba Juvenil un millón de jóvenes ya incorporados si con el carnet de la patria fue que creé 800 salud para mitigar la guerra económica y que la gente le llegue su medicina si con el carnet de la patria es que creé hogares de la patria y vamos a llegar a 5 millones de hogares protegidos integralmente Henry Faltrom propone despedir empleados públicos entregarle las finanzas del país al Fondo Monetario y eliminar el carnet de la patria eso es lo que la gente debe decir el 20 de mayo o es Henry Faltrom y el Fondo Monetario Internacional o es este experimentado y capacitado hombre del pueblo llamado Nicolás Maduro Moro ahí está la decisión sólo lo puede decidir el pueblo con su voto más nadie puede decidir bueno gracias ahora voy a proceder junto al equipo de gobierno a inaugurar Expo Venezuela 2018 Expo Venezuela Potencia 2018 invito a toda Venezuela a que pase durante todos estos días y se dé cuenta Venezuela que sí se puede sí se puede patria amada gracias a todos aplausos aplausos Gracias.